Mi nueva canción, Estrella Fugaz, ya está disponible en mi canal Inamusic. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas escucharla y cuando vayas, comenta Estrella Fugaz en la canción, así sé que venís de este video. También no olvides dejar tu like. Mora, ¿me vas a dejar dibujar? Por favor dice que no. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, por el principio. Jaja, qué chistoso. Bueno, vamos unos años para atrás. Antes de conocernos, yo vivía acá, en Buenos Aires, y Dani en esta isla, en Mallorca. Se ve muy pequeña, hazle un poco de zoom. ¿Ahí está mejor? Sí, gracias. La cosa es que en un momento, los dos viajamos en la misma fecha a Los Ángeles para un evento de juegos que se llama E3. Yo tenía planeado pasar el viaje sola toda la semana, pero cuando me enteré de que Fran, que era un amigo mío, también iba, le pregunté si podía pasar tiempo con él. Lo que no sabía es que él no iba a ir solo. Iba con su primo y con otro chico, que se llamaba Daniel. Ese chico tan guapo, ese soy yo. Daniel, déjame contar la historia. Es nuestra historia. Así que vas a tener que aguantar mis comentarios. Está bien. Desde que nos conocimos, nos empezamos a llevar bien. Y después de una semana de viaje, nos despedimos para volver cada uno a su ciudad. Porque digo ciudad, a su país, a su continente. Pero igualmente mantuvimos el contacto y hablábamos bastante, sobre todo por WhatsApp, por redes sociales y todo eso. Al principio estábamos re en la friendzone, pero unos meses después nos dimos cuenta como que de a poco íbamos saliendo de ahí y nos empezábamos a gustar. Así que nos contamos lo que sentíamos y resultó que era mutuo. Pero había un problema muy grande. Nos separaba literalmente medio mundo. Queríamos conocernos más, pero yo dije, no quiero una relación a distancia. Así que eso complicó un poco las cosas y empezamos a pensar en posibilidades para estar juntos. Y ahí yo pensé. Y bueno, ¿y si me muda a Argentina? A ver, está lejos. Pero si la cosa iba mal, siempre me podía volver. A ver, literal, cuando me dijo eso pensé que era una broma. O sea, ¿cómo iba a pensar que era verdad? Que no, que no. Que lo dije en serio. No, no, no. Cuéntame, di que lo decías en serio. Porque al poco tiempo, dicho y hecho, se mudó a Buenos Aires. Cuando llegó empezamos a conocernos más porque realmente habíamos pasado poco tiempo juntos en persona. Y nos dimos cuenta que encajábamos muy bien. Así que después de un tiempo decidimos que la relación parecía que iba bien, que iba a funcionar. Y decidimos decir, vamos, vamos a estar juntos. Él vivía en un departamento en la capital y yo me mudé con él. Pero no duramos mucho ahí. Porque sufrimos literalmente una invasión de cucarachas. A ver, es que eran tantas las cucarachas, pero tantas, que yo ya las empecé a poner hasta nombre. Eran mis amigas. Así que ahí nos fuimos a vivir a otro lugar. Uno que estaba más cerca de mi familia. Nos venía bien porque ya no íbamos a tener que vivir con cucarachas. Y además iba a poder visitar más a mi mamá, mi papá, mi abuela, mi hermana. Iba a poder ir cuando quisiera porque estaba súper, súper cerca. Y hablando de visitas, cada vez que podíamos volvíamos a España. Para que Dani pudiera también pasar tiempo con su familia porque ellos siempre se quedaron viviendo en España. 2018 fue un año en el que pasaron un montón de cosas y todas buenas. Porque lo arrancamos viajando a full, a una banda de lugares. Y si hay algo que tienen que saber de nosotros es que amamos viajar y conocer distintas partes, ya sea de nuestros países y del mundo en general. Después, en marzo, llegó nuestra hija mayor. Sí, somos de esas personas que tratan a sus mascotas como si fueran hijos. Pero bueno, la cosa es que adoptamos a Umita, nuestra hurona. Es demasiado difícil dibujar un hurón. Así que tomen, acá hay una foto de ella para que se mueran de ternura. Con ella ambos aprendimos lo que es tener mascotas por nuestra cuenta. Porque realmente en nuestra casa siempre habíamos tenido perros. Yo tuve perros que se llamaban Luca y Pelusa. Él había tenido una perra que se llamaba Dizzy. Pero no cuenta porque realmente eran de nuestros padres, no nuestros. Así que ahora con Umi tuvimos que aprender a cuidarla. Y lo hicimos. Y lo seguimos haciendo. Te queremos, Umi. Al poco tiempo, Dani vino un día con una sorpresa que, si bien un poquito me sorprendió, también era algo que medio como que ya habíamos hablado. Habíamos hablado un poco de casarnos. Pero así como es, si en algún momento pudiésemos, nos casaríamos. Y decíamos los dos, sí, ¿por qué no? Pero lo que me regaló fue un anillo. Y no cualquier anillo. Un anillo de compromiso. Me preguntó oficialmente que si quería casarme con él. Y para los que ya conocen la historia, va a ser un poco obvio. Pero le dije que sí. ¡Mamá, me voy a casar! Pues igual, más o menos esa fue mi reacción exacta. Y volvimos a viajar a Mallorca. Porque había que contarle a sus padres también, ¿viste? O sea, ellos se tenían que enterar que su hijo se casaba. En junio de 2018, nos casamos por civil en Buenos Aires. Bueno, y ahora te voy a contar un poco lo de la luna de miel. Cuenta, cuenta qué pasó, porque pasaron cosas, ¿eh? Lo que pasó es que no sabíamos a dónde ir de viaje. Y una amiga mía, que se llama Lenei, me invitó a su casa. Ella vivía en Los Ángeles. Y nosotros dijimos, buenísimo. Porque podemos ir de luna de miel al lugar donde nos conocimos. Y además, visitar a mi amiga que tenía muchísimas ganas de verla. Así que eso es lo que hicimos. Fuimos ahí por una semana. La pasamos genial. Nos sacaron fotos hermosas. Y después tomamos otro vuelo para ir a México. Y pasamos unos días en Playa del Carmen. Hay que decir una cosa. Playa del Carmen es hermosa. Sí, lo es. Lástima que rompí mi teléfono. No mojen sus celulares, chicos. No sean como yo. Pero avancemos un poco en el tiempo. Vamos a febrero de 2019. Ok, y en esta me toca a mí. Porque viene una parte muy importante. Había un día que me desperté que estaba lloviendo. Me desperté, por cierto, muy temprano porque tenía hambre. Y fui a la cocina por chocolate. ¿Verdad? Siempre como chocolate. Pero bueno, por la ventana había una silueta rara. Así que me acerqué y me di cuenta que era como una especie de gatito pequeño. Que se había puesto ahí como para refugiarse de la lluvia. Fui a llamar a Evelyn corriendo para que lo viese y le pusimos un poco de comida y agua por si acaso tenía hambre o sed. Y bueno, así como le pusimos la comida y fuimos a meternos en casa, el gato literalmente se nos metió en casa con nosotros. Y bueno, ya nunca salió. Ese gato, obviamente, era Pusheen. Así que ahora teníamos dos mascotas. Pero al parecer a Umita no le gustó el hecho de dejar de ser hija única. Porque al poquito tiempo se escapó de casa. Ahora lo cuento con humor. Pero la verdad fue uno de los momentos más horribles y desesperantes de nuestras vidas. Una noche llovía muchísimo. También, o sea, siempre pasan los días de lluvia. Y el viento abrió la puerta de nuestra casa de par en par. Así que Umi aprovechó la puerta abierta y salió corriendo. La buscamos por todos lados. Ustedes nos ayudaron un montón en la búsqueda. Y por suerte a los pocos días pudimos reunirnos con ella. Volvió a estar en casa. Y volvimos a ser felices todos juntos. Y en mayo de 2019 viajamos a España con la idea de quedarnos un par de meses como para tramitar unos papeles que yo tenía que hacer. Pero la cosa no salió como lo esperábamos. Y nos vimos obligados a quedarnos ahí durante casi un año entero. Fue un año súper triste y súper difícil para mí 2019 porque mientras estaba afuera perdí a dos de mis abuelos. Pero al fin, en febrero de 2020, pude reunirme otra vez con mi familia a la que extrañaba un montón. Y sí, escucharon bien. Nos fuimos para Buenos Aires en febrero de 2020. Fui a ver a mi familia, pero explotó la pandemia. Así que muchos no los pude ver porque terminamos todos en cuarentenados. En esa época, obviamente, la pandemia la pasamos todos súper súper mal. Y nosotros nos convertimos en rescatistas de animales por un giro del destino. No fue algo que buscamos, pero fue algo que pasó. Y la verdad es que estamos muy agradecidos de que haya pasado porque es algo que nos enseñó muchísimas cosas. Resulta que mi mamá encontró una caja de perritos cachorros en la calle. Así que nos lo repartimos para cuidarlos. Durante dos o tres meses tuvimos a Nala, a Kiara y a Taco en nuestra casa. Y los cuidamos hasta que encontramos una familia definitiva que pudiera darles amor. Pero es que encima, unos días después de dar a los perritos, nos encontramos a otro perro abandonado al que le pusimos Mike. Lo cuidábamos también durante unas semanas porque estaba enfermito. Y cuando estuvo listo para ser adoptado, se lo dimos a otra familia. Pero además, es que en la pandemia perdimos y ganamos. Yo perdí mi apéndice. Que perdón, pero no sé cómo dibujar un apéndice. Y además, ganamos porque adoptamos a Mila, que según yo se llama milanesa. Pero para Dani es milagros. En agosto de 2020 volvimos a Mallorca y apenas llegamos a nuestra casa, vimos a una gatita que era súper, súper vieja y vivía en la puerta de nuestro departamento. Estaba mega abandonada y en súper malas condiciones. Así que dijimos, ya fue, no podemos dejarla acá. Y así fue como adoptamos a Croqueta. Sí, ya van tres gatos y un hurón. 2021 fue un año medio raro. Porque empezábamos a volver a la normalidad después del COVID, pero a la vez no. Tipo a estas alturas creo que todos nos habíamos olvidado de cómo era ver a la gente sin un cubrebocas tapándole la mitad de la cara. Así que si bien podíamos hacer más cosas que el año anterior, todavía pasábamos mucho tiempo adentro de casa. Nosotros en verano empezamos a dar paseos por el pueblo donde vivíamos y una noche de repente una gatita se nos acerca maullando. Y los dos somos los típicos de, ay, mira qué gatito, qué cosita más linda. Y quedarnos hablando con ellos un rato. Sí, literalmente somos los locos de los gatos, ya lo sé. Pero esa gatita nos pedía que la acariciáramos. Así que obvio que yo, ¿cómo le iba a negar mimitos a un Michi? Y de repente tuvimos que seguir caminando, así que nos despedimos de ella, pero nos empezó a seguir. Nos siguió hasta la puerta de nuestra casa. Y llegó para decir, esta casa es mía, gente. Nosotros no la adoptamos, ella nos adoptó a nosotros. Y le pusimos mora. Así que así fue como Morita llegó a nuestras vidas. En 2022 aprovechamos para volver a viajar a varios lugares. Fuimos a Argentina a principio de año para visitar, ahora sí, sin pandemia, de por medio, a mi familia. Y después recibimos la visita de mucha familia y amigos que vinieron a vernos a Mallorca. Pero lo más lindo del año vino al final. Hacía un montón que por la pandemia no podíamos hacer ningún evento presencial para juntarnos con fans. Y dijimos, ya está, tenemos que hacer algo. Así que empezamos a tirar ideas, a planificar y a emocionarnos. Y ahí surgió la idea del show Liniel. Sí, no saben lo hermoso que fue volver a verlos. Hicimos cuatro funciones en Buenos Aires y recibimos muchísimo amor por parte de ustedes. Posdata, los queremos muchísimo. Ah, y me olvidé de explicarles. Es que el año pasado viajamos a Argentina también en diciembre. Y ahí nos quedamos hasta febrero de este año. Cuando volvimos fue todo súper caótico porque fue literalmente llegar y mudarnos. Que de paso les cuento que odio las mudanzas con todo mi ser. Pues todavía te ha quedado una más, ¿eh? Ni me vas a acordar. Pero ese va a ser el problema de la Evelyn del futuro. Por ahora puedo decirles que el 22 de junio de 2023 cumplimos cinco años de casados con Dani. Y hasta acá llega el Drama Life. Porque esta historia todavía no se termina y se sigue escribiendo. No olviden dejar su like y suscribirse si les gustó. Y ahora sí, les digo que bye. Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.